Buenas noches papá. Buenas noches David. Es el momento de que hagamos un resumen de lo que fue para nosotros desde el punto de vista de visitantes al Iberian Trading Card Show Madrid 2024 y de que demos nuestra opinión de las cosas buenas que hubieron mucho, algunas cosas igual no malas, bueno regulares malas que hubo alguna y bueno pues nos gustaría que los que no estuvisteis allí pues simplemente tengáis un poco la opinión de nuestra experiencia a ver es simplemente desde nuestro punto de vista y bueno a lo mejor también si algún organizador o alguien de los que vendedores o de quien tiene la responsabilidad de próximamente Barcelona 2025 pues escucha esto y le puede servir como idea o puede pensar que tenemos razón vale tanto para lo bueno como para lo malo entonces pues si queréis vamos a empezar por lo bueno que yo creo que supera con creces a lo malo vale y es que mira primero en esta hojita os vamos a enseñar porque claro los que no estuvisteis igual habéis visto algún vídeo nuestro y veis ahí pues una sala larga y tal pero no no acabéis de pillar como como es el sitio vale bueno más o menos más o menos eran tres salas esta que era la sala principal que es si habéis visto algún vídeo de los de los nuestros donde estaban todas las mesas todos los vendedores vale aquí en el centro se entraba por aquí y aquí en el centro pues estaba tops que donde estaba lo de la ruleta que tiraban y luego el resto pues todo esto eran vendedores y todo esto era vendedores de hecho aquí se ven todos los cada vendedor las mesas que habían y bueno pues evidentemente si mira la promedía 28 21 y 30 y luego aparte de esta sala gigante salía por esa puente cita esto era como una especie de como estaba al aire no y luego habían pues tres salas más pequeñitas que estaban unidas por sí que eran bueno pues en este caso de hecho creo que estaban al revés no creo no estoy seguro la que estaba aquí la insinua que estaba aquí la psa que estaba aquí pero bueno era porque es que me hace gracia esto de zona streaming en realidad streaming lo único que hicieron es que un gig que es una plataforma de como compra venta y tal bueno el caso es que te apuntabas y entras un sorteo que por cierto nos tocó nos tienen que dar el descuento y una camiseta creo casualidad pero así fue si te instalabas bueno pues lo hicimos y salimos nosotros hicieron una subasta en la cual subastaron los sobres de una caja de pokemon la primera edición que la caja pues estaba en la hora de unos 15 mil euros más o menos y bueno pues se subastaron los sobres vale ahí en directo todos los sobres pues venía pues esos 200 250 euros 240 eso es bueno el caso bueno le hizo mucha gracia a david vale eso fue en esta sala insisto esto que pone aquí estaba aquí vale tú subías por una escalera y te vayas a las salas vale aquí aquí había por donde compraba la entrada se supone bueno nosotros en este caso llevamos una pulserita gracias chema por la invitación y bueno muchísimas gracias como siempre pero en este caso todavía más y bueno pues esta era un poco la estructura del sitio vale a ver cosas que me gustaron mucho sobre todo el ambiente bueno el ambiente vale hay un ambiente como todo como casi todos los vendedores se conocían evidentemente pero era un ambiente muy cercano muy personal muy enseguida daban un trato muy cariñoso bueno nosotros nos trataron de maravilla o sea de maravilla de maravilla ahora si tenemos algunas cosas que nos regalaron y bueno pues nada una gozada había por ejemplo aquí se pone había una zona de grading que era donde podía llevar cartas y te la gradeaban y había vendedores o sea todo esto que son mesas son todo mesas de pues de vendedores de tiendas etc que también que vendían allí la verdad es que me gustó porque se podía encontrar de todo todo lo que tuviera que ver con coleccionismo de baloncesto de perdón de fútbol americano de fútbol por supuestísimo de pokemon de one piece de todo lo que tuviera que ver con tcg habían objetos de botas de fútbol de camisetas firmadas de mil todo lo que eso pueda ocurrir vale todo lo que eso puede ocurrir de cajas precintadas cromos sueltos cartas gradeadas no sé yo que sé lo que había una entrada súper mega vip o algo así me contaron que había gente que entraba de 9 a 10 yo creo que era porque había una caja que ya abriremos mañana vale que que se podía comprar solo allí una caja que se llamaba la caja show time que está por ahí no sé dónde la hemos dejado pero bueno mañana la abriremos y pues yo creo que mucha gente lo que quería era comprar esa caja porque se podían comprar hasta 5 y volaron vale nosotros cuando entramos pues ya fue imposible pero bueno teníamos ahí un ángel de la guardia que tenemos un ángel de la guardia que es chema y nos consiguió una una cajita vale cosas que me gustaron mucho había mucha promoción tops en este caso se estiró no sabéis cómo regaló de todo vamos fue una locura no daban de todo aquí tenemos un montón de cosas que nos dieron de chapitas en la ruleta que nos tocó que por cierto ya lo sabía todavía lo siento no lo vamos a grabar no está alguna caja de aléptico madrid nos tocó una caja de la juventus nos tocó una caja de más atrás que luego le regalamos porque nosotros no coleccionamos más atrás ahí estaba la videtti bueno fue un show lo de la videtti y además hizo una apertura de una caja merlín que le salió en la miña mala 99 espectacular bueno el chaval es un cielo de personas en un encanto se la firmó a david lo de la rifa que creo que hicimos un show muy curioso regalaban cartas con rifa a david por ejemplo hay una tía que se llama cars five que le regaló esta este sobre de cromos porque el chico que había allí eran dos vale regalaban sobres precintados y lo hemos abierto vale ahora vamos a enseñar lo que hay a los niños para niños dejaban sobre pero escucharme mirar qué cartas porque dirá bueno serán cartas de tal no 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 voy a intentar sacarlo con cuidado o sea mirar lo que regalaban simplemente porque eras un niño o sea de todas las colecciones más espectacular o sea mirar mirar qué pasada de todo de fijaros o sea de estos cromos de la caja don rush esto un lío en el mes y mirar mirar tales que mira una una guandería más con la fundita y todo el girú mirar qué pasada qué pasada miran mirar hasta hasta una de unas a fallas es increíble vamos mirar de rimina una de la caja mosai del mundial hombre pero que estas cartas son cartas valiosas son cartas que bueno bueno increíble le dimos 30.000 veces de las gracias pero sólo seguimos dando le dieron nada a mí por ejemplo cartas que por cierto este creo que lo hemos abierto no sé iban dando dando cosas de promoción a todo el mundo la verdad es que fue una gozada y a ver vale fútbol mira esto no le íbamos a abrir pero bueno que está muy bien o sea al final al final los mayores son los que están allí comparando y tal pero los niños son como la cantera son los rookies son los rookies del coleccionismo y hay que cuidarlos y bueno pues pues yo no te mucho cariño hacia los niños y bueno enhorabuena en ese aspecto vale top se estiró insisto muchísimo dio muchísimas cosas de de promoción y todo el día regalando cajas todo el día es que yo no sé cuántas cajas regalarían se fue espectacular espectacular un 10 para todos en ese aspecto vale vale o sea que creo que todo lo bueno ya lo he dicho vale venga vamos con lo que yo creo que no es tan bueno y que se debería de mejorar vale vamos a ver 1 si habéis visto si habéis visto los vídeos que grabamos allí no era una zona habilitada para grabar vídeos o sea era una mesa que estaba allí suelta y pedí permiso y me dijeron sí sí puedo cogerla ahí no hay nadie esa era una una mesa que prácticamente la tenían ahí pues casi como de pues era para algunas pegatinas bueno un rollo y ahí hicimos el short por ejemplo cuando fuimos al car show de silla en valencia había una zona habilitada para hacer vídeos y es que yo creo que había una zona de vídeos es verdad en el stand de tops donde se programaron tres aperturas vale con davidetti jaker cuando davidetti no sigue más y luego una de baloncesto tres aperturas vale pero claro eran tres aperturas ya programadas con youtubers famosos pero ya ya no lo digo por nosotros pero algún sitio donde se pudieran abrir las cajas o sea allí si alguien compraba una caja y la quiere abrir tenía que ser prácticamente en el mismo stand donde la había comprado o abrirla en su en su casa yo creo que eso debería de haber habido una zona pequeñita donde se hubieran podido hacer grabaciones o aperturas aunque no se grabarán donde la gente hubiera podido estar allí es lo que pienso y lo mismo una cosa que pasó en el car show de silla que sí que lo pusieron y cuidado que nosotros sabéis que no jugamos ni a las cartas de pokemon ni a wampi ni nada no sabemos jugar o sea no es que juego porque no tengo ni idea hemos intentado pero no tengo ni la más remota idea de cómo funcionan ningún juego de tcg pero en el caso de de silla había una zona habilitada para jugadores que se ponían con sus tapetes algunos jugaban a magic otros jugaban a one piece otros jugaban a pokemon y sólo el ambientillo sabes porque a fin de cuentas la gente también es coleccionista y ese ambientillo de ver ocho diez doce quince personas jugando allí sabes como es como que mola eso allí no lo había yo eso lo eché en falta vale yo sólo sé en falta y yo creo que eso fue un fallo gordo tenía que haber habido eso y unas cuantas mesas para poder que la gente hubiera podido abrir hacer aperturas grabar no sé eso yo lo he hecho en falta se me hizo corto un día se me hizo un corto y cuidado a ver se me hizo largo porque estuve allí todo el día desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde pero yo creo que desde las diez hasta las siete son nueve horas hablo desde el punto de vista insisto de que alguien vaya a disfrutar pero con tanto vendedor que había había vendedores de china de inglaterra de alemania y españoles de todas las zonas de españa vendedor internacional yo no sé las cuentas como les saldrán e insisto aunque a mí no me interesa porque yo lo veo desde tu punto de vista pero si uno hace un evento y a la gran mayoría de vendedores por el hecho de que solamente se hace un día y pocas horas a lo mejor hace para que al siguiente evento diga no me han salido las cuentas pues no voy yo me acuerdo cuando se hizo lo de silla y nosotros solo fuimos un día un día fue un viernes por la tarde un sábado y un domingo por la mañana que lo fue o algo así yo creo que si solo se hace un día tenía que haber sido alargándolo no sé no sé chico yo creo que no sé yo creo que se quedó corto vale yo creo que se quedó corto eche de falta eche de falta una cosa muy importante vale yo ya sé que esto y lo organizaba tops vale y evidentemente si lo organiza tops pues también llamar a la competencia por no estaría no sé pero es como que así como panini a nivel internacional es una compañía que es impresionante todo lo que saca pero en españa que no haya tenido ni representación allí panini o sea panini es como que panini suele la gaso a vender adrenalina xl no sé digo yo me faltó o sea es como si tú haces una una reunión de móviles y solamente va samsung o solo va en los iphone y dice y el otro no es que el otro no para mí faltó panini y aunque hay otros sellos también pequeñitos otras empresas que venden cromos eso hubiera molado vale que no solo hubiera sido tops y ahora pues a lo mejor esto os parece una tontería pero Joel se me falta y es que en un sitio tan grande donde estás todo el día pusieron una barrita simplemente donde vendían creo que era agua y no sé si Coca-Cola o algo así pero menos que poner una cafetera una máquina de cafés porque estaba muy bien que el sitio por lo menos para nosotros que vamos de Valencia que el el ave te dejaba justo en la estación de Chamartín y es que era salir de la estación salir de la estación y la escalera que tenía prácticamente enfrente subías y ya estabas o sea estaba a 50 metros estaba cerquísima nosotros no fuimos a Madrid para nada simplemente de la estación ahí de ahí de la estación nos vino todo muy bien estaba todo muy cercano y eso estaba guay pero para de maquinita con una cafetera no sé que te hiciera café porque si no te tocaba bajarte para comer te tocaba bajarte y irte a la estación no lo sé yo en fin no sé ellos sabrán yo creo que por ejemplo en el caso en el de silla sí que en la parte de fuera incluso a la hora de comer se hicieron paellas es verdad que allí había como más sitio este era otro tipo de local ¿vale? y esto y ese daba pie a poder hacer estas cosas pero yo creo que en ese aspecto el de silla y fíjate que es silla en Valencia Valencia es cuatro veces más pequeño que aquí que Madrid yo creo que ahí no sé yo creo que yo se lo hubiera organizado mejor ¿vale? no sé por lo demás yo creo que no tengo ningún otro ningún otro pero insisto eché mucho de menos el hecho de que no hubiera una zona para poder grabar aperturas y ya lo sé si alguien de todos me diría sí sí que pusimos ahí una mesa y allí o hicimos tres aperturas que fue David y no sé qué ya pero a ver que no solamente vamos a ver tú programas tres aperturas que está muy bien que está muy bien pero y si va más gente que quiere hacer aperturas o incluso si compras una caja y quieres abrirla allí y tal no sé yo no lo sé yo en ese aspecto yo creo que lo de silla estaba mejor montado y era como más dinámico era como más ¿sabes? para que la gente pudiera también participar de 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 esto y la zona de juegos ya os digo para mí esencial y eso que nosotros no jugamos pero daba como mucha cancha daba mucho rollito pero bueno por lo demás creo que las cosas positivas superan a las negativas por supuestísimo nosotros nos lo pasamos bomba estuvimos ahí todo el día y y es que íbamos para adelante para atrás para arriba para abajo mirábamos tal todo el mundo nos trató de maravilla de maravilla aparte mucha gente que nos saludó oye vosotros sois los del canal de vídeos y sí ah pues oye tal pues mira yo uno de Toledo uno tal por ejemplo por cierto le mando de nuevo a a a esta persona saludos a su a su hijo Tiago y a su hijo Oliver que además este chico fue súper amable fue encantador y ya les digo tres o cuatro suscriptores más que nos conocieron allí de casualidad y nada fue fue muy divertido y nada este es mi resumen que espero que os haya servido para ver un poco todo lo que pasó allí insisto si se podía había que haber ido porque estuvo muy chulo alguna algún pero le 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 pongo ya habéis visto lo que lo que he comentado pero bueno por lo demás pues que espero que podamos ir al al siguiente espero que si este vídeo lo ve alguno de los organizadores y piensa que tengo razón pues lo hagan en el próximo y que que nada que que nos vemos en el en el próximo vídeo David tú te lo pasaste guay sí pero guay guay o súper guay súper guay súper guay bueno chicos pues nada nos vemos en el próximo vídeo mañana mañana que abrimos la caja de de Showtime mañana haremos la apertura ¿vale? vale bueno hasta mañana adiós